Creo que muy bien. Bueno, pues ya hemos conseguido adentrarnos en la primera zona. Perfecto, a lo mejor terminamos en el castigo. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una! ¡Toda cámara! Me utiliza la otra habilidad de curarme No quiero perder ¡Suscríbete! ¡Dios, gente! Bueno, segunda parte del mapa Es para volver a la puerta que pone la flecha roja Es para volver a la ciudad Que no lo vamos a hacer Y bueno, parece muy grande esta forma Nivel 7, está a punto del 8 Zorro, Nivel 7 Luffy Nivel 6 A ver esto qué es No puedo entrar Gracias No puedo entrar Aquí tampoco Andamos, seguimos Líquido jabonoso Ahí no, que si no nos vamos No me quiero ir aún No me quiero ir aún ¡Oh! ¡Una! 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 Bueno, es muy correcto Por ahí se va Se sigue en la pantalla Y por ahí nos vamos A la misma sensibilidad que a lo mejor hay un boss o algo Efectivamente un boss Líquido de jugador con esto especial Por ahí hay que ver Esto es para... Para Osu, de esta pantalla A ver si es el que está en Osu Y a Chopper también Que he visto un par de cosas Chopper Venga va Pues como sea como la otra Venía el corte de la otra No, no era como la otra Esta era como la otra Ups, era extrao Ahora es que no es Michael Ahora es que nada más Ahora es que nada más Vamos Vamos a ver Ok, 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 ok ¿Esto es lo que se puede hacer con este tubo? No se pierden cuando conmigo. En el agua es más. Pero como siempre están dispuestos a pelear. No se pierdan, no se pierdan. No se pierdan, no se pierdan. ¡Yos! ¡Qué haces! ¡Le sale el jambo ya como quiere! ¿Dónde estamos? A ver, primero vamos a ver. Esto es para desplazarnos, siguiente zona. Y esto, y esto, y esto... He empezado un extraño tonel del paraíso del mundo. Bueno, vamos a tirar para adelante. Si lo vemos, pues volveremos aquí. Espero que volveremos aquí, ¿no? Que lo vemos acá. ¡¿Y esto se nos ha bajado como un gran paso es un gran paso! ¡¿No puedes moverme en la derecha, no? ¡No puedes moverme en la derecha! ¡No vas allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ¿eh? No, gracias. Bueno, todos, todos los que había alrededor. O sea, andas con cerros, rupee y salidos. Sí. ¡Suscríbete! 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 Por allí ahí tenemos sensibilidad en ese mismo sitio pues los cofres deberían estar abiertos ¡Suscríbete! 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 Vale, entonces tenemos que abrir lo bueno, lo de antes, para seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas Zordo, BUENAS ZORDO Una pelea ha habido aquí, eh Bueno, vamos a ver, es un momento de cambiar Con el Luffy Con el Luffy, a ver, vamos a ver, esto Bueno, el coliseo, bueno, el coliseo de aquí, de los tritones Donde se carga el Luffy 50.000 con un ataque No, para ver, no lo has llegado Un azorro la ha metido ahí. Pero que? Ah vale. En realidad ha hecho el poder, pues el maldado porque ha hecho el poder. Vale, le he quitado la. Gracias a partir. Otra vez más. Otra vez más. Es lavar. Wow. Me voy a curar. Me voy a curar. Me voy a curar. Me voy a curar. A ver, voy a curar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ahora otro canto. ¡Será! ¡Moma! Estoy disparado. ¡Wow, me va a curar! ¡Muy un poquito! ¡Muy un poquito! No hay un poquito. ¡Muy un poquito! Tampoco era gran cosa en la serie Podría haber puesto a Arlong, por lo menos dio más guerra Que jodio ¿Qué? ¿Qué? El malo nuevo, este no sale en la serie Este es un malo que era hecho exclusivo para el juego, al igual que el pato Bueno, muy bien querida Si tengo lucha contra él ¿Qué? 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 ¿Qué hay en tu cabeza? ¡Ah! ¡Oh! ¡Neptune, Vivi, Dalton! ¿Si esto se reunirá? ¡No se puede hacer nada! 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 ¡¿Qué es lo que haces a Vivi?! ¡¿Qué es lo que haces a Vivi?! ¡Viva la reina o la princesa de la Basta! ¡No se ahora si será la reina o no! ¡No! ¡.? ¡No se sabe que su nhân Román! ¡Viva la reina, Arnold! ¡No se se sabe! ¡No! ¡No! ¡No. ¡Muere con los dos juntos! ¡Suscríbete! No le va a salvar el pato a penales, ¿no? Esa que se quedan aquí, ¿no? ¡Suscríbete! Tengan sus escuelas aquí. ¡Será el camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificada. ¡Nos vemos! ¡Hombre, blumas y... ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te he esquivado? No, me lo he esquivado. Ahora me lo he esquivado. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué me vas a hacer? Estoy cargando el poder triple cuando lo tenga. No tengo gracia. ¡Que me lo he esquivado! ¡No puedo creer! Ahora... Ahora te meto. Ahí... ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puedo! ¡No puede! ¡Moder! ¡Cambio esto! Juego, me ha llevado buena esto Pero te caché en la mano salada con la lanza No va ¿No te crees? No, 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 no No, 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 no Gracias, señorita. No hay que morir. No hay que morir. Nosotros también hemos encontrado a los que hemos encontrado. ¿Es lo que es lo que me gusta de este tipo? No lo lo agradezco. Como lo que hemos hecho, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Adiós! Oh, pobrecito, la onda ha abandonado. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¡Oye, espérate! Pues nada chicos, capítulo 4 completado, ha sido un capítulo bastante intenso, Barba Blanca no me lo esperaba para nada, jodis sí cuando he visto que era la isla de los tritones, pero Barba Blanca que pareciera aquí, guau, genial, genial. Y ya nada, espero que os haya gustado, no olvidéis de comentar y de like si lo creéis, y espero que os esté gustando la serie, a mí me está encantando, más que nada porque soy fan de esta serie de anime, y la verdad que está muy guapo, muy guapo. Y ya que vamos avanzando a la mejora de esto, hola, esto es para el loopy, yo los más super asalgo, un más gran detalle ahí ahorita, uuuh, eso es un ataque, eh. Cruce de los seis caminos, otro ataque para el zorro, bueno, cruce de los seis caminos, eso era chula. Y ya está ahí, a ver, esto no sé lo que es. Bueno, y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, hasta luego, beuuu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!